Ahora, ahora, ahora soy feliz Tu papi, tu papi, I want you Tu papi, tu papi, I want you Y dicen que no hay más Que jure sin daño Que a pesar de todo el daño Todo pasará Que después de la tormenta Luego siempre llega la calma Que a pesar de todo el daño Todo pasará Adoro, soy feliz He vuelto a reír El dolor de tu engaño Se acabó su vez Adoro, soy feliz He vuelto a reír Como no es cosa del pasado Se acabó Se terminó Arriba Marcos Arriba González No es cosa del pasado No es cosa del pasado Aquí viene por siempre Tu papi, tu papi, I want you Tu papi, tu papi, I want you Y dicen que no hay más Que jure sin daño Que a pesar de todo el daño Todo pasará Todo pasará Y después de la tormenta Luego siempre llega la calma Que a pesar de todo el daño Todo pasará Como dice bolsa negra Adoro, soy feliz He vuelto a reír El dolor de tu engaño Se acabó Se terminó Adoro, soy feliz He vuelto a reír Tu amor es cosa del pasado Se acabó Se terminó Se terminó Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bolivia Gracias Bolivia Barolo en vivo Andamos, andamos Adoro, soy feliz He vuelto a reír He vuelto a reír El dolor de tu engaño Se acabó Se terminó Ahora, soy feliz He vuelto a reír Tu amor es cosa del pasado Se acabó Se terminó Música Ritón Arriba bolsa negra Música Música ¡Aprima, morir! ¡Aprima, morir! ¡Aprima, morir! ¡Venga, Huilica! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Gracias, bolsa negra! ¡Chao, chao, chao! ¡Cuídense! ¡Chao, chao, chao!